Son tiempos difíciles. Bares, restaurantes, hoteles y comercios han tenido que cerrar la persiana durante el último año. La pesca junto a una agricultura del tipo familiar ocupa una parte importante en el que hacer diario de Onda Revía. Aunque hoy por hoy, el desarrollo y la oferta de servicios acapara más del 80% del empleo que se genera. Con mucho esfuerzo y sacrificio, luchando día a día, y gracias a que hemos sabido mantener nuestra esencia y respetar nuestro pasado, hemos llegado a ser destino de referencia. La hostelería es parte fundamental en la contribución social y económica de la ciudad, y es uno de nuestros mayores tesoros culturales. ¿No entenderíamos nuestra idiosincrasia sin esos bares y restaurantes, donde nos reunimos en sociedad para charlar, relacionarnos o celebrar lo que haya que celebrar? Y no nos vamos a rendir. Nos levantaremos de nuevo. Seguiremos en la pelea. Todavía nos queda mucho que vivir y que celebrar. Todos somos ingredientes de esta ciudad de la que nos sentimos tan orgullosos. Una ciudad de carácter rudo y trabajador de pueblo arranzale. Una ciudad de robustos muros y de historias increíbles y apasionantes. Historias que aún se han de escribir en los bares, restaurantes y hoteles de Onda Rivía. Y Onda Rivía eres tú. Onda Rivía Zuzara.